Dile Señor, con toda fe y confianza, el perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante todos los hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. ¿Qué tal amigos y amigas de todo el país? Este programa de Chumolivia, como siempre, es un gusto saludarlos en este inicio de transmisión en vivo para una fraternidad en Santa Cruz, que en esta jornada celebra un aniversario más. La Diablada Ur Santa Cruz celebra 13 años de vida institucional y lo hace inicialmente de esta manera, con una misa. 13 años de aporte al folclore boliviano desde la ciudad de Santa Cruz. 13 años de haber participado en entradas folclóricas en Santa Cruz, destacando siempre su baile, su danza, su simpatía, su belleza. Así, el programa de Chumolivia arranca esta transmisión en vivo desde la mesa, desde los ambientes de la bodega boliviana. Vamos a destacar al actual directorio, a la cabeza de su presidenta, la señora Luz Izquierdo, vicepresidente Víctor Ruiz, y todos quienes forman parte del actual directorio de la Diablada Ur Santa Cruz. El Señor está con nosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En ese tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer del religio levantó la voz, diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él lo repuso. Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Puedes aceptarse, por favor? Muy bien, queridos hermanos. Las devociones a la Virgencita María tiene muchas denominaciones, es decir, se conocen en todo el mundo con muchos nombres diferentes. Pero no es la misma Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y hoy tenemos la dicha de rendirle homenaje, de darle gracias a la Madre de Dios bajo la vocación de Nuestra Señora de Nuestro Jaume, que es la Virgen de la Candelada. Así entró, con este nombre entró, por los misioneros, por los primeros misioneros católicos cristianos del viejo mundo a esta región de América. Pero ya a lo largo del tiempo, nosotros, de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestras necesidades, lo hemos ido adaptando y adoptando con otros nombres, como es la Virgen del Socavón, patrona y protectora de todos los mineros en Orú. Es la Virgen, como les decía, la Virgen de la Candelada. Hoy, aquí en Santa Cruz, cumplen 13 años de aniversario, bajo la protección, bajo la espiritualidad de la Virgen María. Estas fraternidades han surgido ya hace muchos años, ya hace unos 500 años desde los primeros tiempos de la evangelización han surgido, pero no como fraternidad, sino como confradillas, que eran netamente grupos de oración. De acuerdo a una necesidad, los pueblos, sobre todo los pueblos, las comunidades nativas, originarias, han empezado a hacer surgir este tipo de espiritualidad, donde se concentran distintas familias bajo una referencia espiritual y en este caso bajo la referencia espiritual de la Virgen del Socavón. En principio, como les decía, como patrón y protectora de los mineros, pero ya luego formado como fraternidad, fraternidades, la agrupación de varias familias con un solo objetivo de estar siendo unidos, hoy en día se han ampliado un poco más estas características, no solamente es espiritual, sino también es social, es comunitario, incluso en muchos casos también de solidaridad. Porque a partir de estos grupos fraternos, nosotros en lo espiritual nos acercamos a través de la Virgen María a Dios. Con nuestra oración, con nuestra espiritualidad mariana, con nuestra devoción, con nuestro sacrificio, con nuestro ayuno, con nuestra penitencia, con nuestras ofrendas, con nuestra danza, que es una demostración y acción de gracias en cuanto a la espiritualidad. y en lo comunitario es que nos reúne, nos reúne, comunitario social nos reúne también a las mismas familias y compartimos nuestras costumbres culturales, nuestras costumbres sociales, venimos y estamos siempre juntos compartiendo desde lo que uno tiene. y cuando nosotros hablamos de la solidaridad o de la ofrenda, también se convierte como un espacio de solidaridad y de ofrenda cuando algún integrante de la fraternidad necesita más que uno o ha sufrido algún accidente o alguna enfermedad, ¿qué hacemos? Hacemos quermeses solidarias, hacemos aportes voluntarios, estamos siempre pendientes el uno del otro que le está pasando hemos formado nuestros grupos de WhatsApp con seguridad y entonces nos mandamos mensajes y las personas de acuerdo a sus posibilidades también están presentes. Por eso este aspecto de la fraternidad se ha ampliado mucho más se ha ampliado mucho más al origen que ha tenido que era netamente espiritual pero eso no deja de que la parte comunitaria social la parte comunitaria y ofrendada no esté ligada con lo espiritual también está ligada pero sin embargo cada uno sabe el aporte que da desde los niveles que sea cada uno sabe cómo agradecerle a la virgencita en este caso a la virgencita del soltabón hoy ustedes cumplen estos 13 años de aniversario cierta vez la acompaña siempre entonces la madre como el centro de unidad por ese entorno a ella nos reunimos venimos dejamos de hacer nuestras cosas porque siempre nosotros tenemos algo que hacer en la casa en el trabajo y para dedicarnos un momentito a alimentar nuestro cuerpo nuestro cuerpo espiritual porque nosotros mis hermanos todos los días necesitamos de Dios todos los días necesitamos de Dios y por eso también debemos darnos el tiempo necesario y suficiente para estar con la madre de Dios porque a partir de ella podemos llegar al mismo corazón del Padre que Diosito nos bendiga mis hermanos que estos tres en muchísimos años de alegría de felicidad y sobre todo de encuentro con Dios a través de la madre la Virgen María de Chichocaba que así amén amén el programa de Chumolivia transmitiendo en vivo para todo el país y el mundo entero desde la misa en homenaje a los 13 años de vida institucional de la 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 de Santa Cruz una misa que se lleva adelante en instalaciones de la bodega boliviana en la ciudad de Santa Cruz, ubicado en la avenida Rocky Coronado, tercer anillo interno de la capital cruceña. Desde allí, adembar a los vivos y a los muertos, crea un espíritu santo en la santa iglesia católica, la cúpula de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Felicemos por todas las familias de la Fraternidad de Urus Santa Cruz, que sean siempre bendecidos por la intercesión de la Virgencita María del Socavón. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Que Dios nos proteja, nos cuide, sobre todo de todo mal, para que gocemos de una buena salud, saludable entre todos. Roguemos al Señor. Para que la fraternidad, la solidaridad, el servicio, sea siempre el pan. De cada día, dentro de todos nosotros, roguemos al Señor. Dios Padre eterno, escucha estas y otras súplicas que tenemos en nuestras vidas. Por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar al Señor las ofrendas del pan y del vino. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz. Sabemos que vendrá, sabemos que estará, partiendo a los pobres tu pan. Sabemos que vendrá, sabemos que estará, sabemos que estará, partiendo a los pobres tu pan. Oran, hermanos, para que este sacrificio, mío y ustedes, sea agradable, a Dios, Madre Todopoderoso. El Señor es ciberto de tu pan de sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El Señor es ciberto de tu pan. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo. Siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu hijo amado. Por él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú no las enviaste, para que este hombre, por él es el Señor, que salga en la santidad, el hijo es el que quiere. El programa de Chumbo Libia, transmitiendo en vivo para todo el país, el mundo entero, desde las instalaciones de la bodega, la bodega boliviana, ubicada en la avenida Roque Coronado, en Santa Cruz, en esta jornada de aniversario, de la diablada Urus Santa Cruz. Vamos a enviar el saludo muy cordial, a toda la gente que se suma a esta transmisión en vivo, y en particular, el saludo cordial para cada uno de las y los integrantes de la diablada. La de la iglesia, que será entregado con usted. Señor mío, y tu hermano, aumenta mi fe y la fe de mis hermanos. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dadote gracias de nuevo le pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y gracias a la Virgen María del Sojabón y así encomunió con todos los santos y santas de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el y en el a ti Dios Padre aquí potente en la unidad del Espíritu Santo con honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén que nos ofenden no nos dejes en la tentación y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y para los siglos de los siglos la paz del Señor este siempre y con todos ustedes mucha paz para todos Amén por el amor de Dios que quita el pecado del mundo en la vida de nosotros por el amor de Dios que quita el pecado del mundo el programa de Chemolivia transmitiendo en vivo para todo el país el mundo entero desde la misa en honor a los 13 años de la fraternidad Diablada Urus Santa Cruz que vamos a usar con fe para implorar de todos nuestros pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y acechanza de detenido concedo Señor por tu misericordia que las aguas vivas y que broten salvadoras para que podamos acercarnos a ti con el corazón limpio y evitemos todo peligro de alma y de cuerpo nuestro Señor Amén por eso nos ponemos de pie después de participar en tu banquete Señor imploramos de tu misericordia para que cuando celebramos la fiesta de la Virgen María del Socavón Muy bien nuevamente muchas gracias Dios me bendiga también recibiendo la bendición gracias Padre de esta manera concluye la misa en honor a los 13 años de vida institucional de la Diablada Urus Santa Cruz vamos a la pausa una pausa bien breve y enseguida retomamos la transmisión en vivo desde el aniversario número 13 de la Fraternidad Diablada Urus Santa Cruz que lo celebra en esta jornada en los ambientes de la bodega boliviana ubicado en el tercer anillo interno avenida Roca y Coronado vamos a la pausa y enseguida retomamos la transmisión en vivo desde el festejo décimo tercero Diablada Urus Santa Cruz siempre Urus gracias 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 por ver el video.